El próximo 31 de agosto, Valledupar celebrará la primera feria de deporte y emprendimiento en el ecoparque del río Guatapurí, con la participación de 100 emprendedores y diversas actividades deportivas, culturales y musicales. La feria organizada por la alcaldía busca reactivar la economía local. Hola a todos, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, los invita este sábado 31 de agosto a la primera feria de deporte y emprendimiento que se llevará a cabo desde el parque El Viajero hasta el ecoparque del río Guatapurí. Tendremos toda nuestra oferta institucional. Diferentes actividades como fuertemente activo, fútbol de banquitas, fútbol tenis, baloncesto, voleibol, tenis de campo, patinaje, boxeo, tecondo, atletismo, calistenia y fútbol playa. Seguimos trabajando por el deporte, la recreación y la actividad física. Te esperamos.